Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, como verán, no estamos hoy en el Pinar. Después me dirán, el que conoce, conoce, el que no, no. Amigas y amigos, bueno, mañana a partir de primera hora de la mañana va a ingresar un sistema de lluvias y tormentas por el suroeste que va a dejar primero lluvias en lo que es Colonia, Soriano, San José, Flores. A medida que avance el día hacia el mediodía ya vamos a estar con lluvia. Media mañana lluvias en el suroeste y parte del norte del país. Y luego ya para después del mediodía lluvias en prácticamente todo el territorio a excepción de la costa del sureste. Así que venimos huyendo de la lluvia. Ahí se les tiró una pista. Temperatura súper agradable, 25, 26 grados en el sur, cerca de 30 grados en el norte. Y chance de alguna tormenta severa a la tarde en la región norte del sureste del país. El norte del sureste. Estamos hablando de 33, norte de Rocha, Cerro Largo por ahí. Y chance de alguna lluvia, alguna tormenta severa. Ya lo he encontrado el viernes. Vamos a tener lluvia prácticamente en todo el país. Lluvias parciales y aisladas. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, cómo evoluciona. Y bueno, mañana de mañana vamos a hacer que te hacemos algún video lindo de la playa. Te mando un beso grande. Y acordate que el grupo te quiere, te cuida y te aconseja. Chao.